Hace algunos días, Square Enix nos invitó a darle una probada a Just Cause 3, un título cuyo aspecto promete, y mucho. En él adoptas el rol de un héroe de acción en un mundo abierto con la facultad de efectuar acrobacias hollywoodenses y destruir todo a su alcance. Se trata de la primera iteración en nuevo hardware y a continuación te daremos nuestras primeras impresiones. Existe una campaña, pero durante nuestra sesión la encomienda fue explorar el mundo de juego y sus herramientas con plena libertad, haciendo uso del combo entre gancho retráctil, paracaídas y traje ala, una de las grandes novedades dentro de Just Cause 3. Las mecánicas tienen su grado de complejidad, y es que tus tácticas de Gears of War o Tomb Raider aquí resultarán aburridas. Just Cause 3 hace abundante uso de los bumpers oprimidos en diferentes maneras. Todo, desde arrojar una granada hasta disparar tu arma de fuego, pasando por colocar una carga explosiva y detonarla, o disparar tu gancho retráctil, involucra diferentes configuraciones de los bumpers, lo cual requiere práctica. Pero una vez que lo dominas, Just Cause 3 se transforma en una experiencia súper divertida, por un rato, incluso para quienes solamente observan. El juego tiene un aspecto magnífico y la sucursal neoyorquina de Avalanche Studios puso mucho esmero en detalles como los cuerpos en llamas de los enemigos volando por los aires, las astillas que se desprenden de cada derrumbe y el fondo submarino que, aunque estéril, luce como un poema gráfico. El título es dinámico e impredecible, tan es así que el productor fue incapaz de predecir el resultado de ciertas combinaciones de ganchos retráctil o explosivos. Hasta aquí todo bien, pero, pero, Just Cause 3 nos dejó con un par de inquietudes de esas que nos hacen despertar en la madrugada gritando. La primera es el carácter superficial y reiterativo de la experiencia. Hace falta probar la campaña y es verdadero, pero, pero Just Cause 3 nos dejó con un par de inquietudes No es verdad que cada demolición es distinta, pero luego de una hora de destruir y destruir, empezamos a sentir algo de monotonía. Y lo segundo fue que confirmamos nuestras sospechas respecto al rendimiento. Hubo problemas de framerate muy agudos, a pesar de haber probado el juego en PlayStation 4. Cabe la posibilidad de que el parche de lanzamiento corrige este problema, pero la versión Gold que disfrutamos hacía sufrir muchísimo al sistema. Cuando se trata de previos, lo sano es no sacar conclusiones prematuras. Lo descrito hasta ahora involucra solamente una tajada aislada de la experiencia y nos quedamos con la impresión de que Just Cause 3 se perfila para hacer un juego vistoso, tremendamente divertido, pero que precisa de una pulidilla previa al estreno o inmediatamente después. Ya veremos qué pasa cuando lo tengamos en nuestras manos próximamente.